En este video vamos a estar hablando sobre el proceso de hemostasia, que es el detener el sangrado, y los tres componentes que pueden detener el sangrado, incluyendo la coagulación de la sangre. Así que vamos al material en el libro para hablar sobre eso. Así que cuando hay un daño en un vaso sanguíneo, donde empieza a salirse la sangre del componente del vaso, eso es un sangrado. Ya sea que esa sangre salga internamente, o sea, los tejidos del cuerpo, o externamente, en ambos casos va a ocurrir el mismo proceso, que es el detener el sangrado. Así que hay un daño en el vaso sanguíneo, y ese daño hace que se liberen una serie de componentes, incluyendo la serotonina. Así que una de las primeras cosas que va a ocurrir es que el músculo liso reacciona a la serotonina, se contrae el vaso, el músculo liso del vaso sanguíneo se contrae, y entonces eso se llama el espasmo vascular. Ese es el primer paso que va a ocurrir durante el proceso de detener el sangrado. También, como ese vaso sanguíneo va a estar más contraído, el diámetro se hace más pequeño, entonces empieza a formarse un tapón de plaquetas. Así que las plaquetas, que también son activadas por estas citoquinas, que son liberadas por el daño al tejido, incluyendo una serie de citoquinas, pero también una de las cosas que activan las plaquetas es el contacto con el colágeno del vaso sanguíneo. Así que eso, todas esas cosas van a activar las plaquetas para que empiecen a pegarse. Normalmente hay unos factores que inhiben el contacto de las plaquetas con los vasos sanguíneos, para que puedan pasar fácilmente por un vaso sanguíneo que no tiene ningún daño, ninguna lesión. Entonces, una vez hay daño, ese colágeno va a empezar a pegar las plaquetas de ese lugar y se va a formar un tapón de plaquetas. Así que esas plaquetas van a estar tratando de tapar ese tapón, esos dos extremos del vaso sanguíneo que tuvo la lesión, para crear el tapón de plaquetas. El próximo paso es la coagulación. Y ese paso de coagulación, como se tarda un poco, porque depende de una cascada de activación, donde hay una serie de factores que van activando uno al próximo, se va a tardar un poco de tiempo y, por lo tanto, estos dos primeros pasos, el espasmo vascular y la formación del tapón de plaquetas, van a ir reduciendo la cantidad de sangre que se va a perder por ese vaso sanguíneo, en lo que la coagulación puede llevarse a cabo. La coagulación es el paso final, es la formación de la fibrina, que es una red de la forma soluble del fibrinógeno. Y entonces eso va a causar el coágulo como tal, el que se peguen de ahí las plaquetas, los vasos, las demás células de la sangre, y entonces no puedan seguir saliendo por el espacio creado por la lesión que hubo en la sangre. Así que regresando aquí a la presentación, entonces les dice que un daño al vaso sanguíneo inicia ese proceso de hemostasia. Y recuerden que acabamos de describir los tres pasos. Primero, un espasmo vascular, luego una formación del tapón de plaquetas, y luego la coagulación. Esta coagulación la vamos a mirar en detalle ahora, y básicamente lo que va a hacer es que puede ser activada por un pathway, una ruta extrínseca o intrínseca. La extrínseca se activa porque ha habido daño en el tejido. La intrínseca se activa porque ese daño en el tejido al activar la plaqueta, hace que la plaqueta entonces libere una serie de factores. O sea que normalmente cuando hay un daño en el vaso, ambas partes de la cascada se van a estar activando a la vez. Vamos a ver dentro de poco los vasos de esa cascada. Así que vamos a mirar por atrás un poquito y acordarnos que las plaquetas son pedacitos, son trozos, son extensiones citoplasmáticas que se van a separar del megacariosito que es en realidad la célula. Estos son componentes que no son celulares, no tienen organelos. Son derivadas de una célula que se llama megacariosito que es formada por una célula madre mieloide bajo los efectos de la trombopoietina. Así que además de tener eritropoietina, tenemos trombopoietina que entonces va a ser el factor que va a dirigir esta célula hacia el lineaje de las plaquetas. Así que aquí podemos ver este megacariosito y entonces el tamaño relativo que tiene con el resto de las células. Obviamente es gigantesco. La trombopoiesis entonces es el método, la producción de estas plaquetas por medio del proceso que acabamos de describir. Los megacarioblastos son uno de los pasos al que se, donde empieza a formarse esta célula que ya va destinada a eventualmente ser un megacariosito y entonces el megacariosito está en la médula ósea y va a circular libremente por 10 días y la mayor parte de ellos van a estar en el paso. Así que aquí otra vez le están repasando los principios del espasmo vascular y cuáles son las causas. Las causas pueden ser una activación de los receptores de dolor que son, están activados cuando hay un daño en el vaso o por daño en el músculo liso. Entonces aquí está el vaso constrictor que es liberado de las plaquetas. Así que estas son las cosas que van a suceder. Como les mencioné hace un ratito, pues hay un tiempo que le estamos dando a los otros dos pasos, a esas otras dos rutas, en lo que se va cerrando ese vaso sanguíneo. Así que aquí tienen los tres pasos. El espasmo vascular, la formación del tapón de plaquetas y la coagulación. Aquí le dicen los pasos poco a poco. Normalmente el endotelio no tiene bumps, es totalmente liso. Está rodeado, está forrado por un material, la prostaciclina, que es un repelente de plaquetas. O sea que es lo que evita que las plaquetas normalmente se nos peguen de las paredes de los vasos sanguíneos. Pero una vez se rompe el vaso sanguíneo, se expone el colágeno y entonces pues la prostaciclina no es suficiente para evitar que exista, que sigan repeliéndose las plaquetas de la pared. Las plaquetas entonces se van a degranular y van a liberar una serie de sustancias incluyendo la serotonina, incluyendo el tromboxán A2. Y este, by the way, es uno de los componentes que es inhibido cuando la producción de tromboxán A2 es uno de los componentes que se inhibe cuando usted toma aspirina. Fíjense que el proceso de coagulación, el proceso de inmostasia, es un proceso donde hay un ciclo de feedback positivo. Porque se va a continuar haciendo mayor y mayor y mayor hasta que usted remueve el estímulo. El estímulo sería esa inicial lesión en el vaso sanguíneo que usted está sellando. Una vez se sella la lesión, entonces se rompe el ciclo y ya se interrumpe este ciclo de feedback positivo. La coagulación es el último, la última defensa en contra del sangrado y se define como la conversión del fibrinógeno que se encuentra en soluto, en solución, en solución, en su sangre, en su plasma. Y se tiene que convertir en una proteína no soluble que forme una red. Hay una serie de factores de coagulación que normalmente se produce en el hígado y están presentes en el plasma. Estos factores de coagulación son pro-coagulantes, o sea, están presentes de una forma no activa. Una vez se empieza a activar uno de ellos, ese producto activado activa el próximo, o sea, que es en realidad una cascada. Fíjense que aquí les están demostrando lo que es un coagulo, una red de fibrina con células atrapadas ahí para que no puedan seguirse escapando por el agujero que no se haya podido reparar completamente. Así que aquí te queda otra imagen donde se ven las, donde se puede observar los mecanismos extrínsecos e intrínsecos. Fíjense que el mecanismo extrínseco depende de que haya un daño perivascular en los tejidos alrededor de los vasos sanguíneos y envuelve los factores 3 y 7. También envuelve la presencia de calcio. Por otro lado, y a la misma vez en una persona saludable, el mecanismo intrínseco también se va a estar activando. Y las plaquetas van a liberar el factor 12. Ese factor 12 va a convertir el factor 11 que estaba inactivo en uno activo. Ese factor 11 activo va a convertir el factor 9 inactivo en activo. O sea, que es en realidad una cascada de amplificación porque no es una sola molécula la que está envuelta aquí. Fíjense que ambos mecanismos extrínseco e intrínseco están necesitando la presencia de calcio. ¿Ok? Ahora, estos dos mecanismos, el extrínseco y el intrínseco, como mencioné hace un ratito, van a estar trabajando a la vez en una persona saludable que tiene todos estos factores presentes. Pero en realidad, usted va a tener una cascada común. Normalmente, los factores 7, 3 de la cascada extrínseca y el factor 8 de la intrínseca van a poder trabajar en conjunto para entonces activar el factor 10. Tenemos entonces esta cascada común donde el factor 10 inactivo puede ser activado ya sea por el factor 8 o por los factores 7 y 3 trabajando juntos. Si ambas cascadas están trabajando a la vez, entonces esta activación va a ser más fuerte. Fíjense que la cascada común entonces va a comenzar con el factor 10 que entonces activa el activador de protrombina. O sea que este activador de protrombina está de forma inactiva antes de ser activado por el 10. Y fíjense que para que el activador de protrombina pueda activarse necesita una serie de factores también, el 3, el 5 y calcio. Noten que el calcio es necesario para las tres cascadas de activación, ya sea para la intrínseca, extrínseca o y también para la común. Este activador de protrombina entonces es, como dice su nombre, el que activa el factor 2 que es la protrombina a trombina. Y la trombina como tal entonces activa el fibrinógeno y lo convierte en fibrina. A su vez, esta trombina también hace un feedback positivo con el activador de protrombina, en presencia del factor 5. Al final, esta fibrina tiene que ser polimerizada y eso requiere la presencia del factor 13. Ustedes van a ser responsables por saber cuál es el pathway final común, la parte azul de la activación de la cascada común de coagulación y todos los factores necesarios para ella. Por otro, fíjense que aquí les vuelve a decir que el calcio se necesita para cualquiera, cualquiera de los pathways. También, voy a poner esto en su lugar. Este diagrama lo que les está indicando es que, aunque usted comienza las cascadas de coagulación con una cantidad de factor 12 pequeña, cada uno de estos factores, de estos pasos, van a amplificar el próximo. O sea que, con una molécula usted activa dos, con estas dos se van a activar cuatro, con las cuatro se activan ocho y así por el estilo. Y esto causa que la cascada de coagulación vaya a amplificarse en cada paso y hace que se mueva bastante rápido. Así que, cada cofactor activado, activa muchas más moléculas en la secuencia. También, una vez usted termina de coagular y de formar esa red de fibrina que ya está polimerizada, se termina la coagulación y fíjese que esto, como les mencioné hace un ratito, es un feedback positivo. Porque la trombina como tal va a activar la formación de más activador de protrombina. Ahora, cuando usted termina de coagular, empiezan a acumularse los factores que ya no se están utilizando. Y esos factores, pues incluyen los mismos factores que comenzaron la cascada de coagulación. Así que, una vez ya no hay sangrado, los factores que están siendo activados, que habían sido siendo activados, pues se empiezan a estar acumulando porque ya usted no está utilizándolos en ninguna reacción. A los 30 minutos de haberse formado un coágulo, este coágulo empieza a retraerse, se empieza a disolver. Y entonces, tiene que existir un balance entre mantener el coágulo ahí hasta que sea necesario y la retracción del coágulo. Hay una serie de factores que las plaquetas y las células endoteliales van a estar secretando para que los fibroblastos y el músculo liso se regenere. Así que, estamos hablando de que se va a reparar esa herida, porque usted lo que puso fue una curita, un tapón. Después que está ya todo reparado, entonces comienza la disolución del coágulo. Y a eso se le llama fibrinólisis. Lisis es disolver algo. Y fibrino, pues estamos hablando de la fibrina. Ese factor 12, con el mismo factor que usted comenzó la reacción de coagulación, se empieza a acumular porque ya no se está utilizando. Así que, eso va a hacer que la cascada de disolver el coágulo comience. Así que, este factor 12 va a convertir la pre-calicreína a calicreína. Esta calicreína va a convertir el plasminógeno en plasmina. Fíjese que aquí hay un feedback positivo donde la misma plasmina interviene en su propia creación. Y entonces, eventualmente, usted va a disolver ese polímero de fibrina a productos de degradación. Una vez se disuelve el coágulo, pues entonces ya este ciclo de feedback se interrumpe. ¿Ok? Así que, eso tiene que estar ocurriendo cuando ya el coágulo no se necesita. ¿Ok? Pues mire, normalmente hay una repulsión de las plaquetas en la pared del endotelio y esto lo habíamos mencionado anteriormente porque las paredes del endotelio tienen prostacyclina. También existe, la trombina está circulando, pero a niveles de una dilución bastante alta. O sea que la concentración de trombina es baja. El que la sangre fluya rápidamente también contribuye a mantener esos productos en solución. Por eso es peligroso que cuando el corazón está contrayéndose demasiado lento o la sangre fluye demasiado lento, entonces eso contribuye a un factor peligroso para la formación de coágulos. Normalmente existe en su cuerpo la heparina y la antitrombina que van a estar actuando como anticoagulantes naturales y van a estar interviniendo para que no se formen estos coágulos de forma, de una forma inapropiada en su cuerpo. Ahora, existen unos desórdenes de coagulación. Unas hemofilias, una familia de enfermedades hereditarias que se caracterizan por deficiencias de un factor u otro. Y aquí vamos a mencionar solamente unos cuantos. La hemofilia A es la más común. La hemofilia B está bastante común. Estas son las dos más comunes. La hemofilia A se debe a que el factor 8 no está presente genéticamente hablando. Esto es una condición genética que está ligada al sexo. Así que se encuentra en el cromosoma X. Por eso es que como tenemos dos copias del X en las mujeres, pues entonces es mucho más fácil que esto se presente en un varón. Así que la hemofilia A, donde el factor que está faltando es el 8, se presenta en el 83% de los casos. La hemofilia B, donde falta el factor 9, se presenta en el 15% de los casos. Los dos, hemofilia A y B, se presentan como una enfermedad genética ligada al cromosoma X. La hemofilia C es automosomal. O sea que esto no está ligado a, no está en el cromosoma X o Y. Y entonces aquí el factor que está faltando, o en cantidades menos de lo que deberían estar, es el factor 11. Obviamente pues si esto no está ligado al sexo, se va a ver en ambos tipos, en ambos hombres y mujeres. Cuando una persona tiene hemofilia, entonces cualquier ejercicio extenuante físico va a causar, no tiene que ser extenuante, puede ser cualquier tipo de ejercicio, puede causar sangrado y dolor, porque se van a estar, no coagulando, pero sigue acumulándose en lugares inapropiados esta sangre que está saliendo de los vasos sanguíneos. El factor 8 se puede inyectar en personas hemofílicas. Antes era mucho más difícil conseguir este factor, o se había que purificarlo de la sangre de adorante. Fue una de las razones por las que personas saludables y niños empezaron a sufrir de HIV, porque no se conocía cómo poder distinguir la sangre que tenía HIV versus la que no lo tenían. Y entonces ahora pues es mucho más fácil porque el factor 8 es producido por bacterias en laboratorios donde se produce de forma transgénica. Un hematoma es un área donde hay sangre coagulada en los tejidos. Y esas son las que ustedes, usted ve como estos áreas violetas que entonces van a ir cambiando de color según se va reciclando la hemoglobina. Una trombosis se le llama a cualquier coágulo con formación de coágulo anormal en un vaso sanguíneo que no sea roto. Así que se le llama un trombo a un coágulo. Una embolia es donde ese coágulo se ha liberado, ha salido y está en circulación y puede viajar a los pulmones. Así que un émbolo es cualquier cosa que viaje en la sangre y bloquea vasos sanguíneos. No necesariamente tiene que ser un coágulo, pero puede serlo. Si usted bloquea vasos sanguíneos, pues entonces el tejido que se supone que esté recibiendo esa sangre va a infartar. Eso quiere decir que la muerte, que el tejido puede morir. Si está ocurriendo en el cerebro, pues se le llama un stroke o un accidente cerebrovascular. Si está ocurriendo en el corazón, se le va a llamar un infarto cardíaco del miocardio. Y más de medio millón en la nación americana mueren anualmente de una embolia, de una tromboembolia, donde hay producción de coágulos inapropiado. ¿Qué usted quiere hacer? Pues mire, clínicamente hablando, usted lo que quiere es prevenir la formación de coágulos o disolver aquellos que ya existen. Así que hay formas para prevenir coágulos y hay formas para disolver lo que ya existe. Para prevenirlos, pues va entonces a utilizar unos antagonistas de la vitamina K, porque la vitamina K es requerida para la formación de factores de coagulación. Así que la cumadina, la cumarina, la warfarina, son todos factores que van a prevenir la formación de coágulos. También, como les mencioné, la aspirina suprime el tromboxana A2, que es uno de los pasos necesarios para la formación de coágulos. Durante la historia, pues se han utilizado también las sanguijuelas y el veneno de algunas serpientes como factores anticoagulantes. De hecho, el veneno es lo que causa que usted entonces pueda sangrar de una mordida de una de estas serpientes. Una vez hay coágulos formados, entonces los tiene que tratar de otra forma. Y la estreptoquinasa se puede utilizar también el TPA. El TPA, o Tissue Plasminogen Activator, va a trabajar más rápidamente, es más específico, y es lo que se puede usar en caso de que haya sospecha de una embolia causada por un coágulo. Así que esto es lo que se puede poner para una persona que se sospecha que está teniendo un infarto, porque si ese infarto es producido por un coágulo, el TPA lo va a empezar a disolver. En el próximo video vamos a estar hablando sobre el grupo de sangre ABO. ¡Gracias!